Fran Más Televisión ¿Cómo se va a bailar el MEN porque el MEN no va a bailar? ¿El MEN ya se imaginará de dónde es? ¿De Alemania? Unas palabras en alemán ¡Tanke! ¡Hagen Das! No es público nada No, no, que baile un poquito el MEN aquí ¡MEN! Sácalo de tu tierra Venga, hice así un poquito aquí ¡MEN! 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 ¡Muchas gracias! ¡MEN! ¡Muchas gracias! ¡MEN! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Ah? Te hemos pillado, ¿no? ¿Ahora que baile? ¡Muchas gracias! No entienden nada porque él es de Los Ángeles Solo habla inglés Pero bueno Sí ¡¿Qué π sé?! ¡Muchas gracias! ¿La chce! ¿Puedes bailar? ¿Что? ¿De qué pasa? El tipo habla... la purita están tímidas No sé... Aquí está difícil Lo... Oye, tengo que arrepentirlo en todos los shows Bueno, ahí está Bueno, ahí está